A continuación, siga disfrutando TEN Televisión. En Diálogo Urgente nos acompaña en la entrevista del día de hoy, Waldi Taveras, experto en temas de mancomunidad, alcaldías, precisamente con esta tragedia que pasó el fin de semana, el invitado adecuado para compartir en el día de hoy. Waldi, ¿cómo te sientes? Buenos días. Un placer compartir con dos grandes amigos, a los que los sigo. Le demostré que los sigo porque el de la Super 7 en la mañana me la trillé completa. Ya en entrevista con el amigo Faña. Faña, sí, sí. Y después el análisis de esto, hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Es un gurú. Por cierto, Faña, perdón, Waldis, decía Faña de que el PRM no puede inventar en la capital con Farideh Raful. Y Guido Gómez Mazal ayer decía de que el PRM estaría recurriendo a errores si busca persona externa, queriendo decir que con Farideh no se puede inventar. Vea, yo he dicho que Farideh es la mejor candidata por razones de que se gana con votos. Se habla de Guillermo Moreno. Pero miren, en las elecciones del 2020, Guillermo Moreno a nivel nacional obtuvo 39.000 votos. Que fue marcado a él como persona. ¿En la capital como 10.000? No, en la capital 3.200. Oye, eso. De los 39.000. Y Farideh tuvo 224.000 votos directos, marcados al senador. ¿224.000? Sí, porque acuérdense que en el 20 se marcó la cara del senador separada de los diputados. De los diputados, sí. En el proceso interno del PRM, para escoger su dirección, Farideh sale electa vicepresidente del partido, con votos directos de la base del partido. Entonces, para mí, Farideh representa los votos, pero representa a los PRMistas como tal. Cualquier otro candidato tendría que ser en una situación muy especial para que pudiera llevar y ser exitoso. A mí, la mejor carta es Farideh porque fideliza el voto. Y frente a un candidato como Omar Fernández, tú tienes que tener un voto interno muy fuerte y una voluntad muy fuerte porque ahora, con ese voto separado de diputado y senador, el diputado no va a forzar porque no te voten por un senador que no es el tuyo. Y más si no te representan. Claro. Y en la política dominicana, ante la falta de ideología y de falta de caudillos reales, tú lo que tienes son fidelidades de relaciones primarias. Una pregunta. Entonces, ¿qué podría justificar esa intención que tiene el presidente Luis Abinader de quitar de la boleta a Farideh Raful para poner a Guillermo Moreno? Yo no creo que sea el presidente. Él visitó a Guillermo Moreno a su casa. Sí, supuestamente. Guillermo Moreno, su esposa. Yo creo que lo que se comenta es que es la casilla número ocho y quedaría en una de las esquinas. Pero, mire, eso para mí no tiene ningún sentido. El PRM en el 2016 tenía la casilla 16, allá abajo, fea, en el medio. Y con todo eso, entonces, salta del 16, en el 16 falta, del número 16 al número 2 en la boleta. Entonces, usted dice a ti que el orden de la boleta no es significativo. Pero la pregunta que hace el mundo es, el presidente que está detrás de eso porque lo visitó a Guillermo. Perdón, pero una razón tan baladilla es la que puede estar llevando a que ese comité ejecutivo del PRM, con tanta experiencia, tome esa decisión. Tiene que haber algo un poquito más profundo. Ellos van a tener que decidir. Como yo no soy parte de la estructura, ni siquiera de la municipal, lo que me entero es cuando, por los corrillos, tú ves que siempre uno le comenta, mire, tal, y los compañeros preguntan, ¿qué tú opinas? Bueno, yo desde el principio he dicho, Ferreira es mi candidato. Pero, ¿hay algo en contra de ella dentro del partido, Waldis? En honor a la verdad. Pudiera haber determinados niveles de recelo, que son normales. ¿Por qué eso? Por su cantidad de votos. ¿Ah, que le tienen miedo para un futuro? No, yo no creo que sea un futuro. Yo digo que hay gente que llega a las posiciones sin los votos suficientes y Ferreira ha hecho camino al andar. Claro. O sea, Ferreira no ha usado el bastón de su papá para crecer. De hecho, en términos de popularidad y de aceptación de la gente, con todo el respeto que uno le puede tener a Tony. Hace tiempo que se lo llevó. Hace tiempo que se lo llevó. Eso es así. ¿Cuál de qué pasó aquí el sábado? Mira, el sábado aquí pasó a lo que estaba ya, he visto, desde el año 2018. Viene aconteciendo poco a poco fenómeno de lluvia, fuera de lo normal, del periodo normal en la República Dominicana y el cambio climático. Ahora, ¿qué pasó el sábado? Hace un año, le voy a explicar lo siguiente. Aquí hay un problema de drenaje plurial. Ese es uno. Dos. Y ojalá ustedes el domingo le pregunten a Héctor. ¿El sábado? El sábado. Cuando se iban a hacer esos túneles, hablo del año 1997, Héctor Guzmán era regidor del Distrito Nacional y encabezaba una comisión que estaba discutiendo la aprobación de esos usos, porque para esa época era la ley 355 que facultaba solamente a los ayuntamientos a establecer esos cambios de vía y esa alteración de la vía. Compareció así Ocí de León a una comisión que Héctor convocó, en la que estaba Alejandro Monta, que era presidente del CODI. El CODI, así. Y Ocí decía que uno de los problemas en el diseño, porque todavía estaba en plano, es el anclaje. ¿Por qué? Porque en la parte norte lo que tiene es el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Correcto. Y el Centro Olímpico no tiene drenaje. Tiene su drenaje natural y va a penetrar. Bueno, por lo que me explicó y lo sigo explicando, no se hicieron los anclajes, el agua penetró, la falta de drenaje, la presión en el subsuelo se ha aumentado en el Gran Santo Domingo, producto de que los inmundales se siguen tapando con los plásticos y colapsó. Pero, en el 99 el CODI lo había advertido. De todas formas, es una tragedia que hay que lamentar y demuestra cómo el Estado Dominicano, el Estado, hablo del Estado como tal, no se preocupa por las evaluaciones periódicas de las infraestructuras. El CODI lo advirtió y ¿qué hicieron las autoridades? Porque hay la versión de que... No, nadie le hizo caso al CODI. No, hay la versión incluso que Dandino Peña se puso a chocar con el presidente del CODI del momento. Sí, el ingeniero Concepción. Ok. Lo vi y le decía, mira, después de esta tragedia, tú puedes andar con la frente, como siempre ha andado, con la frente en alto, profesional de gran calidad en todos los sentidos, con un jardín y una actividad fuera de toda duda. Pero tú puedes sentar a tus hijos y a tus nietos y decirles, mira, pueden decir que su papá y su abuelo actuó como tenía que actuar en un momento difícil. Pero, es la tragedia. Y fíjense un dato. Posterior a eso, trabajó Odebrecht y hizo los anclajes en los otros estudios. A los hablamos ahorita en la mesa, sí. Bueno, eso, yo lo que espero es que las desgracias no sigan sucediendo. Pero, según el diseñador de ese túnel, del de la Máximo Gómez con 27, el anclaje ahí no se puede por el tema de la altura, que es muy bajito para eso. Bueno, mira, yo no soy ingeniero. Yo sé que en esa época, estoy hablando de 1997, se presentó ese debate. Sí, sí. Lo doy solamente como un dato histórico. Sí, sí, importante, importante. O sea, que desde antes del CODIA haber tomado esa decisión, eso se discutió en el ayuntamiento. Y tengo ese testigo que comparto con ustedes los sábados. Ok. Bueno, ¿tú viste la actividad del fin de semana de FEDOM? No. ¿No? No. ¿Tú viste prudente que los alcaldes realizaran esa actividad sabiendo de que venía esta situación? A mí. Me tendría desde el martes lo venía. A mí me es difícil opinar sobre el tema, por razones obvias. Casi siempre. Es un evento internacional. De hecho, de la delegación internacional, había cinco amigos míos que me llamaron. Ven acá, ¿y por qué tú no estás? Pero ¿por qué no me invitaron? Pero, de todas formas, yo... El hombre que pasaba, no lo invita, que no entiendo eso. Yo creí que me iba a juntar con ellos. Y con la tragedia del sábado, no me fui a Bábaro a verlo, a hablar con él. Miren, yo creo que, como era un evento internacional, tenía programación desde hace seis, ocho meses. Había una situación difícil en suspender una actividad con delegados internacionales ahí. Pero lo más prudente, y creo que fue lo que sucedió, que el propio presidente Abinadel, por lo que me contaron personas que estaban ahí, no hizo la reutina que hacía siempre de ir a saludar mesa por mesa a todos los presentes. Sino que terminada la actividad protocolar, salió hacia Santo Domingo, que igual lo hizo Carolina Mejía ese viernes, jueves. Lo hizo Carolina, lo hizo Carlos Guzmán y lo hizo el presidente Abinadel. Salió la misma noche del jueves para acá. ¿Para acá? Para la capital, sí. ¿Pero la actividad no fue sábado? No, no, fue... No, es que la actividad se inició el jueves. Ah, pero la información que yo tengo no es esa, ¿no? La información que yo tengo que volver el sábado fue... No, 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 fue el jueves. El sábado volvió. Ok, pero ¿cuándo se quedó, se quedó, tuvo que ir a reuniones privadas con todos los alcaldes de oposición? No, 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 no. ¿Cuándo terminó la actividad? El sábado domingo. Terminó el sábado. El sábado. O sea que independientemente del presidente, independientemente del presidente, como quiera, ahí estaban los alcaldes. La mayoría... Lo que significa que es una imprudencia como sea, porque los alcaldes debieron estar en su comunidad. De hecho, la mayoría salieron de Bávaro. ¿A qué? La mayoría el viernes a la mañana, al mediodía ya estaban saliendo. O sea que lo que anda circulando no es del sábado. No, no es del sábado. ¿Con el presidente presente? Eso fue el jueves. ¿El jueves? Sí, fue el jueves en la noche. Ok. Pero de todas maneras, de todas maneras, hubo quienes estuvieron el sábado porque el conclave finalizaba el sábado. Sí. Mira, realmente la actividad final en esos eventos, que aunque lo ponen por tres días, son dos días. Hay un día que se queda siempre para el disfrute y social y cosas. La mayoría de los alcaldes salieron. Y la conquista. De hecho, mira, el viernes a la mañana... No lo quería decir, pero hubo reuniones. No, 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 el presidente... Oye, una de las quejas de muchos de los alcaldes fue que el presidente rompió la tradición de no ir a saludar alcalde por alcalde y persona por persona en la mesa. Nada más saludó a los de oposición. No, 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 no saludó. ¿Para cuidarse de versiones? No, 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 no. Creo que el presidente tenía la preocupación ya de los pronósticos de lo que podía venir. ¿Qué puede pasar en el Distrito Nacional con Carolina y Domingo Contreras? Carolina debe ganar por mucho. Carolina tiene que obtener entre mínimo 58, máximo 64. ¿Tú estás conforme con la gestión de Carolina? Sí, yo creo que ella ha cumplido como un 80% de su propuesta electoral. A ella le queda por cumplir una parte que no es posible cumplir, la que es la recolección nocturna, porque mientras no resolvamos el problema de Duquesa, que trabaje 24 horas, eso no es posible. Y está en su propuesta electoral. Y luego, un problema que sí va a haber que enfrentar, que es el problema del cableado urbano de la ciudad. O sea, son las dos cosas de su programa. El cableado. El cableado. El cableado. ¿Soterrado también? No necesariamente tiene que ser soterrado. Miren, es que el cableado de la ciudad es una vergüenza. Sí, eso es así. La mayoría de ese cableado no tiene uso. ¿Por qué? Porque las telefónicas y las empresas de cable cambiaron del uso de cable, en su gran mayoría, por la tecnología inalámbrica. Entonces, eso se ha quedado al abandono. Además de que en la capital, aunque existe una normativa, que fue una propuesta de doña Consuelo, de registrar a todo el que trabaja en el cableado urbano, por razones elementales, hasta de seguridad. El que se sube en ese palo no tiene ninguna identidad ni nada. El cableado, vino con una camioneta, se subió y puede, lo de ahí del frente, puede venir y cortar todo el cableado de este estudio, de este sistema de televisión. Y nadie sabe, porque no está identificado a la casa de cualquiera de nosotros. Eso no se ha hecho. Y luego es que eso se ha agudizado más porque las empresas telefónicas y de electricidad tercerizaron con empleados de ellos mismos ese servicio. Porque les salía más económico. Y no tenemos, o sea, el gobierno de la ciudad no tiene certeza de la capacidad técnica, ni de la honradez, ni antecedentes penales de gente que está trabajando en el cableado urbano, que es un aspecto de seguridad. Ok. Wally, ayer tratábamos en la mesa un tema respecto a la construcción y elaboración y remozamiento de parques. Que los parques se están construyendo, se están remozando y no se está tomando en cuenta el entorno, es decir, el alcantarillado para cuando llueve el agua se vaya por una de esas canaletas. O sea, vimos el Cristopal y vimos lo de la Recesión Fernández, repleto de agua. ¿Qué pasó ahí? Sí, pero en poco tiempo, bueno, yo pasé ayer por el Cristopal y había pasado el domingo y Cristopal está normal, ¿eh? Se fue porque hay un buen drenaje. El otro también, el de la Nuñez de Cáceres también. Bien, ¿qué sí pasa? Mira, en el Cristopal se le hizo un drenaje que tría hacia el río Isabela, que pasa por debajo del jardín botánico, del jardín zoológico que está ahí pegado. ¿El parque zoológico? El otro... ¿Frente al zoológico? Al zoológico, por ahí. Miren, el problema de los parques nuevos, la mayoría se ha interconectado ahora. La ciudad de Santo Domingo y yo creo que la gran metrópole del país, incluyo agua que en el futuro va a poder pasar en Santiago, Puerto Plata y San Francisco, que son las que se están desarrollando. Hay un problema de que los simbornales ya no son suficientes por dos razones. El programa de limpieza y, segundo, el cúmulo de plásticos en los simbornales. Mire, yo hice un trabajo para Santo Domingo Norte en cuatros simbornales y se hizo entre fin de semana y mediados de semana. En cuatros simbornales que tomamos como modelo, dos en la avenida Hermana Medina Bar y dos en la chale de gol. Señor, ¿Ustedes saben cuánto plástico sacamos entre envases plásticos, botellas? En un fin de semana, en una semana, ¿verdad? Con el fin de semana. ¿Toneleadas? Nada más y nada menos, 237 mil plásticos. ¡Wow! En la capital es peor. Entonces, mientras aquí no haya régimen de consecuencia, mientras no se aplique la ley de residuos que ordena la eliminación poblativa del fondo y del plástico, no vamos a resolver el problema del denaje pluvial, porque vamos a seguir teniendo las islas desplásticas. Y, segundo, Miguel, desde el año 1900, en el 1969, en términos históricos, a Balaguer se le presentó un plan para el denaje del Gran Santo Domingo. En el 99 en adelante, eso fue el 69, del 94 en adelante se han presentado ocho o nueve planes más, todos con un gran costo. El último hablaba de dos mil millones de dólares. ¿En esa época? No, el último fue 2016. Yo he dicho una y otra vez, los pueblos, los estados, tienen que hacer lo que es posible, hacerlo económicamente. Aquí viene un técnico, con un acentico extraño, y le pagan miles de pesos. Con lo que se ha pagado en esos estudios, se resolvió una cuarta parte del problema del denaje. Porque, miren, la zona colonial no se inunda, ni se va a inundar nunca. El denaje de la zona colonial lo hizo Obando. Obando, sí, Nicolás de Obando. Y te conectaron una parte de esa... 1532 por ahí. 1505. 1505 fue, ok. Miren, una parte de ese denaje lo están usando porque te conectaron a San Lázaro, que queda ahí arriba, y a San Miguel. O sea, San Lázaro y San Miguel tienen salida de denaje de la que hizo Obando en 1505. ¿Y San Carlos? ¿Se conecta todo eso? No, San Carlos no. No. Nada más está la parte de San Lázaro, que es la que baja ahí. Luego tenemos otra galería, que es la de la Máximo Gómez, que coge el Yandino, cuando hacen el metro. Ah, esa flaqueta se interrumpió. Se interrumpe cerca del Ministerio de Educación. Educación. La otra, la que baja toda la trilladente, pasa por Alman Máti y desemboca frente a frente al Banco Agrícola. Tenemos otra, que es la de la Núñez de Cáceres, que comienza en la Gustavo Millarical con Núñez y termina cerca de donde estaba Metaldón, en la Freya Ganadería. Y la otra es la de la Avenida Lupeón, que se interrumpió un poquito más abajo de donde está la Junta Central Electoral. Ok. Si eso se termina y tú interconectas, tú resuelves parte del problema. Pero parece que gran parte del problema es sencillamente limpiar sus inbornales, sacando esos pláticos de ahí. El problema, por lo que te dije, tú tendrías que tener cuántas máquinas y qué personal para tú limpiar sus inbornales, prácticamente todas las semanas. La capital tiene ahora mismo 800 y pico de inbornales. O sea, ¿con qué equipo yo lo puedo limpiar? Además, sería un gasto bastante oneroso, digo yo, ¿verdad? Y de un cierto tiempo para demás. Pero un paliativo. Si no hay una ley que prohíba el tiro de plástico en la calle, no se va a resolver el problema. Tenemos, bueno, la ley existe. Pero no se ejecuta. No se ejecuta. Aplicarla. Como muchísimas leyes que tenemos. Ahora, yo digo, esa es una solución. ¿Vamos a tener la totalidad del dinero para iniciar a solucionar estos problemas? ¿O vamos a ir a hacerlo por parte? O sea, yo te programo, voy a interconar. El ejemplo fue lo de la Núñez. Esa es la pradera y todo eso. Quedó un buen tiempo entaponando. Estando alejando... Una jarinita se dice en un tal. Estando alejando montada en la casa. En la casa. Se hizo eso. Y ahí está el drenaje. El otro se hizo... Ese es de la triadente. Se inició, creo, que en el gobierno de Hipólito. Y lo terminó Leónel. Acuérdense que se rompió por un tiempo la George Washington. Entonces, nosotros lo que tenemos que aprovechar... Primero, los desniveles que tenemos en la ciudad. Que esta es una ciudad de escalera. Y el drenaje normal es hacia el sur. La alcaldía hace poco anunció, salió en los periódicos, de una licitación para un drenaje pluvial. ¿Eso es así? ¿Qué fue lo que se hizo en sí? Mira, yo no sé si se habló... No conozco los términos de referencia del proceso. Pero para mí, cualquier drenaje pluvial que haya que hacer en la ciudad es comenzando a interconectar con esas galerías. Que son amplias. Te meten todo el plástico por ahí. Y tú, claro, tú vas a tirar plástico al mar. Pero no tienes otra salida. Hasta que no se aplique la ley. ¿Cuál de? Excelente, como siempre. Sí, sí. Tenemos que llevarte pronto para... Una joya. ¿Eh? Para... Sábado de los Super 7. A esto no le gusta, ¿no? No le gusta. ¿Qué no le gusta? ¿De esa competencia? No. No por eso, ¿no? No lo de vida, no lo de vida. Ese es mi hermano, ese es mi hermano. Gracias a ustedes. Gracias, Vali, gracias. Bueno, pues finaliza por el día de hoy de Aro Urgente. Nos vemos mañana en una próxima entrega. Bye, bye. Aro Urgente.